Antes de morirme Vámonos de aquí para no volver Y si volvemos quizás solo para hacerlo llover Vámonos de aquí, no quiero esperar El cielo está en otro lugar Quiero mi tiempo y no tengo más Si soy gitana tengo compás Todo el día es working sin descansar No estoy para nada y no me puedo casar